Hola amigos del Canal Histónico, soy María Isabel y queremos hacer un honor a nuestra patria. Estamos a poco tiempo de que sea septiembre, el mes de la patria. Entonces, queremos recordar canciones que han nacido en la Quinta Vergara, en nuestro festival. Por ejemplo, la linda canción La Consentida. ¿Les gusta? Vamos entonces a disfrutar de esta canción representada por Santiago Cuatro. Vamos a ver. La Consentida. ¿Por qué todo consigue mi vida con tus porfías? ¿Por qué todo consigue mi vida con tus porfías? Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame mi vida la consentida. Eres la consentida, amor de amores, que todito te doy mi vida pa' que no llores. Eres la consentida, mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida pa' que no llores. Sí, yo te lo digo, donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo. Eres la consentida, mi vida, de noche y día. Eres la consentida, mi vida, de noche y día. Eres la consentida, mi vida, de noche y día. Eres la consentida, mi vida, de noche y día. Déjame que te llame mi vida la consentida. Eres la consentida, amor de amores, que todito te doy mi vida pa' que no llores. Eres la consentida, mi vida, de noche y día. Santiago 4, intérprete de la canción de Jaime Atria, cuyo título es La Consentida. Donde quiera que vayas.